La delimitación estamos severamente perjudicados realmente, entonces nos vemos como en la necesidad ya de ir viendo qué comemos, porque la verdad es que no tenemos, digamos, los granos básicos necesarios en local ni en casa, pues verdad, entonces ya andamos nosotros viendo que igual en comenzar a comer ya nuevamente lo que es la flor de mar y el cacao, pues verdad, las comidas ancestrales, estamos volviendo a eso, porque... Que según la FAO, con 95 mil personas en emergencia por la grave ausencia de acceso a los alimentos, que aumentará hasta 121 mil, es decir, que unos 26 mil salvadoreños y salvadoreñas se sumarán a esta situación actual. A lo anterior se le suman más de 590 mil salvadoreños y salvadoreñas que se encuentran en crisis alimentaria. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.